Muy buenos días, soy Juan Lucas Contreras Fernández, corresponsal de la revista Desinformativa y aquí estamos con un señor que se llama Pascual Antonio Miralles, quien lleva unos veinticuantos años haciéndole la guerra a la conservación del patrimonio cultural de España. Esto es una cámara fotográfica que se conoce como fotografía de usted y como yo no soy un especialista, vamos a dejar hablar a los que saben. ¿Qué tal Pascual? Aquí esperando la muerte. ¿Nos puedes contar un poco de dónde surge esta idea de hacer lo que se conoce como fotografía minutera? ¿Lo has aprendido en la universidad? Esto yo me he tirado, a los diecinueve años empecé en fotografía y entonces cometí muchos errores, la ventaja fue que en aquella época se revelaba blanco y negro y todo el rollo y entonces por cojones tienes que aprender fotografía analógica. Y entonces aprende las propiedades ópticas, perspectivas, tapuch y pun y a medida que van pasando el tiempo y los años va adquiriendo conocimientos. Y entonces yo tenía unos conocimientos adquiridos en fotografía analógica y luego cuando llegó la fotografía digital, con todos los años que había costado que la fotografía analógica, tanto en blanco y negro como en color, fuera perfectamente perfecta, pues entonces luego ya llegó la fotografía digital. Y yo me dije a mí mismo, no, no, por Dios, no, otra vez no, no. Ordenadores, cambiar equipos todos los años, volver a adaptarte a un tipo de fotografía digital que hace treinta y tantos años la calidad era un desastre, la fotografía analógica superaba la fotografía digital hasta que por fin la fotografía digital superó a la fotografía analógica. Pero yo no quiero volver a vivir la historia del aprendizaje, de los errores, de tal, tal, tal. Y entonces luego de estar como cinco años haciendo otras profesiones, profesiones, que si pulidor, revisor de gas, que si no sé cuánto, pues en un momento dado, en el año 1999, en la Nochebuena del año 1999, pues iba paseando por la calle, por la avenida Doctor Gadea, en Alicante, un paseo de palmeras, y era el día de Nochebuena, vi unas cajas de madera debajo de los pies de una palmera, eran cajas de madera de seis botellas, que son los típicos regalos de empresa, que regalan las empresas a sus trabajadores. Entonces vi varias cajas que yo me las quería llevar, porque me gusta el bricolaje y esas maderitas de un centímetro de espesor y todo, son muy fáciles de trabajar y hacer cositas. Digo, pero bueno, ¿y para qué quiero yo esto? ¿Y dónde lo voy a meter yo esto? ¿Y qué voy a hacer? Y me quedo allí mirando un buen rato el pie de la palmera con las cajas de madera y dándole vueltas, buscando la utilidad, digo, oye, y sí, y sí, y sí hicieron una cámara. Pero bueno, pero, pero, o sea, con un objetivo de gran formato, tal, más cual, y el revelado, y el papel blanco y negro utilizado como negativo es un mal material, porque no transmite todas las frecuencias, la información se llama que apenas tiene latitud. Y dándole vueltas, dándole vueltas, pues en un momento dado, lo pienso la segunda vez, digo, déjalo Pascual que estás loco, pasan un par de minutos mirando las cajas y de momento me viene una revelación que me encuentro el diseño de cámara, las cubetas de revelador donde van, los tiempos de exposición, el revelador concentrado para poder revelar el negativo y el positivo rápido, no sé cuánto, no sé qué, la distribución de la cámara y tal, y apareció esto en mi cabeza, y entonces me dije a mí mismo, me subieron como unos calores por la cara, como unos, como una fiebre, y me dije a mí mismo, ¿cómo que no se puede? ¿Cómo que es tan loco? Y se pudió. Esto me hace acordar a un antiguo físico croata que se llama Nico de Atesla. Hombre, no me comparen, ¿eh? No, no, solamente en uno de sus trastornos, ¿vale? Este hombre escribe en uno de sus libros que él tenía la facultad o el karma, o para él era una desgracia, ¿sabes? El hecho de poder imaginarse algo en su cabeza, someterlo a experimentación en su cabeza, entonces de esa manera a la primera construir las cosas bien. ¿Tú has tenido esta suerte? ¿Has fracasado al principio? ¿O has tenido la suerte también de triunfar en la primera con el objetivo que querías lograr? Jugaba con mis conocimientos previos, pero cuando me metí en el embolado este, pues no sabía suficiente. Tuve que cometer prueba y error, prueba y error, prueba y error, ante cada prueba y error, pues mejorar un poquito, un poquito, un poquito, hasta sacar el retrato exactamente que tenía en mi cabeza. Y salió. O sea, el retrato que tenía en mi cabeza salió. Y además conocía las limitaciones y las ventajas de este material. Pero conseguir el producto exacto que quería en mi cabeza me costó siete años. Cuéntanos un poco sobre los principios de esta puesta a punto. ¿Tú comenzaste a probarlo solo? ¿Llamabas a tus amigos, a tu familia? ¿O comenzaste directamente de cara al público? Pues construí la primera, cometí algún error en la construcción, lo corregí. La primera que hice era con un tamaño de 9 por 13. Pero me di cuenta que en esta época un 9 por 13 iba a tener que cobrar 5 euros. Muestra si va a la cámara, por favor. Sí, sí, lo estoy mostrando, no pasa nada. Y me di cuenta que tenías que cobrar 5 euros. Entonces con todo el trabajo que lleva, esto no era rentable. Y luego, de la manera que lo practico yo, a la manera que se practicó en 1900, pues hay un trecho. Porque en 1900 se podían perdonar todos los errores. Los clientes no tenían un registro fotográfico. Entonces cualquier cosa que le dieran, aunque mal se viera en la foto, pues era bueno. Bueno, entonces yo tuve que adaptar un material muy limitado a un siglo XXI. O sea, fue un reto. Un reto que salió bien, pero... Si tomamos el punto de partida del 1999 que mencionabas recién, unos 23 años después, aquí estamos a 2 de septiembre de 2022, que estamos viendo en Plaza de Oriente trabajando con los turistas. Estas primeras pruebas las has hecho en Alicante, ya de poner tu stand y decirle que te dedicas a Alicante. ¿Y cómo ha sido el traslado de Alicante a Madrid en cuanto al tema de la fotografía minutera? ¿Has sido voluntario? Cuéntanos un poco sobre eso. En Alicante, cuando me puse en las planadas sin permiso, en el paseo de las planadas, el paseo principal de Alicante, vino la policía y tal, porque no tenía permiso en ese cuanto, fui a solicitar el permiso, expuse las vicisitudes de esta técnica y tal rollo, y me concedió el permiso. Pero en Alicante el problema es que solamente se trabajaba parte de la primavera, parte del verano y parte del otoño. El resto del año no hay turismo en Alicante. Y yo me vine a Madrid porque necesitaba que una ciudad turística, que fuera turística en verano, primavera, otoño e inverno. Por eso estoy aquí. ¿Y así conociste Madrid o habías conocido Madrid antes? Había conocido Madrid antes, pero de esta manera, o sea, de vivir aquí y tal, pues no. ¿Y el permiso que te habían otorgado en Alicante también te valía para trabajar legalmente en Madrid? No, el permiso de Alicante te lo da el Ayuntamiento de Alicante y el Madrid te lo da el Ayuntamiento de Madrid. Pero yo en Madrid, una sospecha que tenía en aquellos tiempos, digo, ahora que intentan cambiar el dinero en metálico por tarjetas que primen las grandes superficies por encima de los pequeños comercios, que tal y tal, digo, sospecho que en Madrid voy a fracasar. O sea, porque solicitaba el permiso todos los años, una o dos veces, ni siquiera me contestaban. Luego yo por dentro estaba indignado, frustrado, porque sabía que esto era un patrimonio histórico español, y de hecho lo es. Pero yo no necesitaba ayuda, lo que necesitaba es que me dejaron en paz. Y entonces estuve 10 años trabajando sábado y domingo, que con eso pagaba mi alquiler y mi tapuchipun y funcionaba, pero que cuando me di cuenta que esto funciona, es lo que a los turistas les gusta, y además es una actividad cultural. Y entonces me lo monté para enseñar a más gente, gente que trabajara conmigo y trabajar todos los días. Y entonces de la Plaza Mayor me pasé a la Plaza Oriente, que allí podía trabajar todos los días. Y entonces al principio fue bien, pero llegó un momento en 2013 que nos esperaba la policía todos los días. Nos esperaba, que sabíamos que íbamos a llegar allí, a montar. Yo diciendo a la policía, por favor, agente, que es un patrimonio histórico, que es bueno para Madrid, es bueno para mí, es bueno para la cultura española. Por favor, agente, que tienes que ir a pedir permiso, pero es decir, que ya he ido, que no me contestan, no me la líes. Y luego ya un poco más adelante, buscando leyes y tal, pues me encuentro con el artículo 46 de la Constitución, que tiene unos párrafos específicos sobre la conservación del patrimonio. Vamos, que es un delito meterse contra el patrimonio. O sea, romper una fuente histórica o sabotear unos conocimientos ancestrales genuinamente españoles y en vez de ayudarlo, sabotearlo, que no... Vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a traer la Constitución española, que me gustaría leer ese artículo para que todos lo conozcan. ¿Lo pones en pausa? ¿Se puede seguir, no? Sí. ¿Se puede seguir? ¿Se puede seguir? ¿Se puede seguir? ¡Se puede seguir? Gracias.